Entre el 18 y el 22 de enero se llevará a cabo en España una de las ferias de turismo internacional más importantes del mundo, en donde Colombia presentará su oferta turística basada en la diversidad del país. La idea de Fitur en este año es principalmente mostrar la diversidad que tiene Colombia a través de las diferentes regiones con un enfoque particular que es el tema del café. Cada una de nuestras regiones están con un hilo conductor a través de la diversidad que es el café que tiene Colombia. Adicionalmente estaremos presentes en compañía de Falcao, que es nuestro nuevo promotor de turismo a nivel internacional, va a estar presente para firmar balones a diferentes mayoristas y empresarios de la feria de Fitur. Y así lo confirmó Falcao en su cuenta de Twitter. Con la presencia de la estrella del fútbol colombiano, Radamel Falcao García, degustaciones de frutas tropicales, café, actores y música en vivo, entre otras actividades, el stand de Colombia tendrá como objetivo principal dar a conocer cada una de las ventajas del país como destino turístico. Este stand tiene innovación, tiene mucha tecnología en el sentido que las personas van a poder mirar en tercera dimensión, que es la realidad aumentada, los productos turísticos colombianos. Tiene las vitrinas, hemos logrado a través de unas vitrinas didácticas establecer cada uno de los productos turísticos del país, donde cuando las personas pasan por este corredor de la diversidad, por ejemplo en el tema de sol y playa van a encontrar las olas moviéndose, los pescaditos alrededor, es bastante didáctico y una persona contando la historia de que se trata. Durante la feria los asistentes podrán degustar de frutas frescas, café Juan Maldés y cerveza Colombia. Vamos a tener también una demostración de frutas, queremos que a través de las ferias internacionales el mundo conozca la variedad de frutas y la diversidad que tiene Colombia en frutas tropicales y no solamente en el tema de promoción de turismo, que vean que hay una gastronomía rica para visitar Colombia, sino también uno nunca sabe si de esas ferias puedes terminar un comprador de frutas nuestras a nivel internacional. Entonces estamos involucrando también una oferta de productos agrícolas interesantes, donde van a tener la posibilidad de degustarlos en jugo, en helados, las frutas frescas directamente y otras variedades de productos que vamos a hacer con nuestras frutas. El stand tendrá la presencia de 38 representantes distribuidos entre operadores turísticos, entidades de promoción regionales, hoteles, cruceros y una aerolínea. Van personas relacionadas con hotelería, personas relacionadas con operador turístico, van las entidades regionales de promoción turística y adicionalmente tenemos el grupo de personas que están trabajando en la empresa privada, el festival de teatro y demás. La idea es que logremos volver a captar la atención a nivel internacional de Colombia, en los productos turísticos, en la diversidad y sobre todo en la gran variedad de productos y cosas que pueden hacer los turistas en Colombia. Es importante recalcar que cuando un turista llega a Colombia no es solamente llegar a Bogotá, va a llegar a Bogotá y en Bogotá encuentran una diversidad que cuando se muda a la costa es totalmente diferente y eso es lo que queremos mostrar en esta Feria de Fitur. ¡Gracias!